Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. hola, 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 hola. artesanal, pesquero, festejando y haciendo reflexiones sobre la función y la labor de esta actividad tan importante en la economía peruana como es la pesca. Estamos aquí en Tangna, pero nuestra reflexión es sobre la pesca en todo el litoral, desde aquí el extremo sur Tangna hasta el extremo norte en Tumbes. Tenemos una extensa costa peruana que nos permite recurrir a estos productos hidrobiológicos. Pero también, no solamente hay pescadores en el mar, en el Perú, que es un país tan rico y diverso, tenemos pescadores de los lagos, tenemos pescadores de los ríos. Por eso es que de los más o menos 31 mil embarcaciones pesqueras artesanales que hay en el Perú, 16 mil están en el mar y hay 14 mil que están en ríos y en los lagos. A todos ellos va nuestro homenaje hoy, Día del Pescador, porque la pesca es una actividad que en función de los datos del Instituto Nacional de Estadística, da trabajo a más o menos 300 mil personas en el Perú, de manera directa o indirecta. Es decir, hay un gran porcentaje de ciudadanos, de personas que viven gracias a la pesca. Y entonces tenemos que fortalecer esta actividad. El último censo determina que hay más o menos 76 mil pescadores artesanales. Es decir, una fuerza laboral importante. Y entonces nosotros como gobierno tenemos que darle su respaldo. Y entonces nos preocupa cómo así esta obra que se inició el año 2014 haya tenido que pasar más de cinco años para terminarla. Así no podemos avanzar. Tenemos que ponerle más ganas, más esfuerzo, más responsabilidad. Y eso es el encargo que tiene la ministra en el caso de los desembarcaderos pesqueros artesanales. Por eso, con todo el esfuerzo, hemos concluido ya esta importante obra que ponemos en servicio a los pescadores. ¿Y qué queremos? Que sea un modelo, como bien me ha dicho el señor Patiño, que representa a los pescadores. Porque lo que ha ocurrido, que esfuerzos anteriores de construcción de modernos desembarcaderos, a los dos años, ya están destrozados. Porque no se les hace mantenimiento. Esta infraestructura, como toda obra, requiere en su operación mantenimiento permanente. Y entonces el encargo que le doy a la ministra es no deje solo a los pescadores. Sigamos con ellos. El trabajo no termina en entregar el fierro, el cemento y el equipo. El trabajo es permanente de la mano con los pescadores. Y ese es el compromiso que asumimos. Y queremos hacer de esta infraestructura un modelo de gestión mixta, conjunta, donde el gobierno regional, a través de su dirección regional de pesquería, esté presente. Pero sin dejar nosotros de lado la responsabilidad que tenemos de la producción. Entonces, si sumamos el esfuerzo de ustedes, que son los pescadores, los principales interesados, nosotros como gobierno que estamos juntos respaldando, acompañando, esto va a pasar un año, cinco años, diez años, y va a seguir dando el mismo servicio que hoy, el día de la inauguración. Entonces, ahí sí podemos decir que esta actividad no solamente genera el ingreso al pescador, sino que mejora la alimentación de los peruanos. Porque todos sabemos que los productos hidrobiológicos, los pescados, por su alto contenido de omega-3, alto contenido proteínico, es una fuente de alimentación saludable para la población. Pero no llega. El porcentaje de consumo de productos hidrobiológicos por los 30 millones de peruanos es bajísimo. Tenemos que aumentarlo, tenemos que hacer campaña. Pero para que llegue necesitamos las cámaras de frío. Necesitamos que sea un ejemplo de proceso sanitario, de inocuidad, para que llegue sano. Y eso estamos haciendo. Este es el reto. Y entonces, generemos trabajo, trabajo digno para los pescadores. Generemos una fuente de alimentación para los peruanos. Y generemos, como también se aspira, una posibilidad de exportación de productos. Actualmente, solamente se exporta procesos privados. Esto es público. Y sin embargo, vamos a generar el canal de exportación de los productos ricos que tenemos en nuestro mar, para que genere mayor ingresos. Entonces, esa es la forma de celebrar el Día del Pescador, trabajando a favor de las miles de familias que trabajan gracias a esta actividad. Y entonces, así podemos decir que estamos en la tarea y el rumbo correcto. Yo les agradezco estar aquí, esta cálida bienvenida que me dan en Sama, en Morro Sama. Y ahorita nos vamos con San Pedrito a la procesión característica, histórica, que tenemos aquí en el mar de Tangna, en el mar de Grau, en el mar que nos da tantas posibilidades de progreso y desarrollo. Y lo único que tenemos que hacer es una extracción responsable en beneficio de todos. Así que, felicidades, hoy 29 de junio, a todos los pescadores y pescadoras del Perú. Muchas gracias. Fuertes los aplausos para el Presidente de la República, los aplausos para los pescadores hoy 29 de junio, celebrando un día más, el Día del Pescador. Hoy es el Día de San Pedro también. Presidente, para que nos explique cómo beneficia a los pescadores esta infraestructura. Perfecto. Sí, nuevamente, muy buenos días a todos los medios de comunicación, tanto de Tangna como de todo el Perú, para manifestarles que hoy, 29 de junio, Día de San Pedro y San Pablo, Día del Pescador, queremos desde aquí, desde el desembarcadero pesquero artesanal de Morro Sama, en la ciudad de Tangna, enviar un saludo afectuoso del gobierno a todos los pescadores del Perú. Son alrededor de 300.000 personas que viven de esta importante actividad. Y entonces tenemos la obligación de fortalecer la actividad para que cada vez sea más productiva en beneficio de los propios pescadores, pero también en beneficio de toda la colectividad. La pesca es una gran oportunidad de alimentación sana, con alto nivel de proteínas para los peruanos. Y no la estamos aprovechando como debiéramos. Tenemos un riquísimo mar, tenemos realmente posibilidades de mejorar la alimentación con esta actividad económica que es la pesca. Pero este tipo de inversiones van a ayudar, están dando las condiciones. Como ustedes pueden aprovechar aquí y pueden ver, es un desembarcadero artesanal que cumple con todas las especificaciones de salubridad, de inocuidad, que permiten el procesamiento adecuado de los productos y biológicos. Es el apoyo. Y aquí el cambio, como lo ha dicho la propia Ministra de la Producción, no consiste en darle esta infraestructura a los pescadores y olvidarnos. Es conjuntamente con ellos encargarnos de la operación y mantenimiento para que dure a lo largo del tiempo. Así que muchas gracias y felicidades a todos los pescadores. Presidente, usted ha remarcado la necesidad de apoyar a la pesca artesanal. ¿Qué otras actividades se está realizando para este fin? A ver, Día, usted... A ver, otra de las cosas que estamos nosotros desarrollando es justo acabamos de modificar los requisitos para el SARPE, para simplificar los requisitos que los pescadores artesanales necesitan para salir a alta mar. Adicionalmente, estamos en una quincena ya sacando el nuevo modelo de gestión de desembarcadero de pesquero artesanal para que ellos tengan un manual de cómo operar. Como bien dijo el Presidente, la idea es acompañarlos en todo este proceso, pero también vamos a asumir el reto de nosotros quedarnos a cargo del mantenimiento del equipamiento. Y esto también pasa porque nosotros actualicemos los reglamentos de ordenamiento pesquero para que ellos puedan de una u otra manera tener mejores normas a su disposición. Adicionalmente y finalmente, estamos trabajando por el seguro del pesquero artesanal, que lo estamos haciendo conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y esperamos antes del 28 de julio ya poder traerles esa nueva noticia a los pescadores artesanales, así como también la posibilidad de incluir a los pescadores de extrema pobreza mayores de 65 años en el programa Pensión 65. Señor Presidente, se conoce por encuestas a nivel nacional que su popularidad ha descendido y en Arequipa se está rechazando el proyecto Tía María. La gente quiere saber cuál es la posición del Presidente frente a esto. Bueno, recientemente me preguntaban qué opino sobre la aprobación y la suba en las encuestas. En consecuencia, las encuestas son eventuales y se elaboran de manera permanente. En muchas oportunidades hay una suba en la apreciación de la población, en algunas hay un decrecimiento. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en beneficio de todos los peruanos y peruanas. Ese es el objetivo, a través de fortalecer la pesca, fortalecer la agricultura, fortalecer el turismo, actividades importantes. Obviamente usted hace referencia al proyecto Tía María, es un proyecto importante del sector minero, que hay que buscar la forma de que a futuro pueda ser una realidad. Pero ellos siempre lo hemos dicho, conversando con la población, conversando con las autoridades del área de influencia directa del proyecto. Queremos que los proyectos se hagan fruto del consenso, no fruto de la imposición. Esa es la característica de este gobierno y así lo vamos a continuar. Presidente, con la posibilidad... Usted ha declarado ayer en la Cámara de Comercio con respecto a la ley de la Sofra Tacna, ¿qué nos garantiza a los tacneños que en esta vez el Congreso sí va a firmar esta ley de la Sofra Tacna? Porque tenemos en cuenta la reforma que todavía están prácticamente dilatando, señor Presidente. No, ya la ley ha sido aprobada por el Congreso. O sea, no necesitamos... Para que se promulgue. No, por eso. No necesitamos... Cuando una ley... Le explico cuál es el procedimiento. Cuando una ley es aprobada por el Congreso, la única forma que se tiene para detenerla es la observación del Ejecutivo, el cual yo represento como Presidente. Y el Ejecutivo no la ha observado. Ya se cumplió el plazo y nosotros no hemos observado la ley de Sofra Tacna. Lo que quiere decir es que el acto siguiente es la promulgación de la norma. Así que tengan la seguridad. Por eso yo dije, hace un mes estuve en Tacna y los empresarios, la comunidad, los comerciantes me dijeron que por favor vea la posibilidad de no observarla para que siga su curso. La hemos evaluado y a pesar de que hubo algunos reparos de algunos ministerios, hemos visto que lo conveniente es proceder con esta ley porque es una forma y un mecanismo de lograr nuevamente una dinámica económica en la región Tacna que posibilite la generación de puestos de trabajo. Por eso es que esta ley con el aval del Ejecutivo va a seguir adelante y vamos a trabajar para que Tacna nuevamente se potencie económicamente. Presidente, volviendo al tema de Tía María, algunos señalan la posibilidad de ampliar la vigencia del estudio de impacto ambiental del proyecto. Y lo otro es, el gobernador regional de Arequipa mencionó la posibilidad de que usted pueda ir a la zona de Islai para encabezar las conversaciones acompañando al presidente del Consejo de Ministros. Hace 10 días nos acompañó en Palacio de Gobierno el gobernador regional de Arequipa, el señor Cáceres Ñica. Porque estuvimos en un evento importante en Palacio de Gobierno. Cerca de 200 millones transferimos para que se concluyan importantes obras de salud, hospitales. Y, por ejemplo, transferimos plata, presupuesto para que en Arequipa se concluyan el hospital de Camaná, el hospital de Cotahuasi. Como aquí también queremos en Tacna que se concluya el hospital Hipólito Unánme. Como queremos que se concluya el hospital de Jaén, el hospital de Moyobamba, el hospital de Macusani. Por decir, son como 60 hospitales que este año vamos a terminar. Cuando termina la reunión, que era para el tema de las transferencias económicas para terminar los hospitales, el gobernador Cáceres Ñica y se me acerca y me dice, presidente, el problema de la oposición de ciertos sectores, de la población, de los agricultores, del Valle de Tambo, al proyecto minero Tía María, creo que la mejor forma sería a través de una mesa de diálogo, donde plantemos y escuchemos las observaciones. ¿Por qué no? Y él me propone, el gobernador regional de Arequipa, ¿por qué no se establece una mesa de trabajo, una mesa de diálogo, una mesa de desarrollo para analizar esta problemática en el Valle de Tambo? Me hace la propuesta y yo la acepto. Y entonces el gobernador me dice, ¿y quién estaría a cargo por parte del gobierno de ver sobre esta mesa? ¿Quién corresponde? La PCM. Yo me voy a encargar y le voy a dar las indicaciones e instrucciones para que sea el propio premier el que vaya. Usted defina la conversa con las autoridades, con los dirigentes, con la sociedad civil y gustosamente, a través de una mesa, aclaramos y discutimos todos los puntos. Es lo que ha quedado. Yo espero que en los próximos días se pueda establecer esta coordinación entre el gobierno a través de la presidencia del Consejo de Ministros, del cual directamente el premier Salvador de Solar va a estar involucrado con el gobernador regional, el alcalde provincial de Islay, los alcaldes distritales del Valle de Tambo, para aclarar y poder discutir no solamente el proyecto minero, porque eso es el problema. Hay veces nos referimos y nos enmarcamos solamente en un proyecto. Tambo, todo el distrito de Cocachacra, de Ambaldivia, La Punta, Mejía, toda la provincia de Islay lo que requiere es un proyecto de desarrollo. Y eso es lo que tenemos que ver, que sea integral. Es lo que queremos ver en la mesa. Yo estoy seguro que en los próximos días, dada la voluntad de las partes y el pedido del propio gobernador regional de Arequipa, vamos a llevar adelante este espacio de diálogo y concertación. Eso es un tema ya administrativo que corresponde a analizarlo al propio Ministerio de Energía y Minas. Hace día estuvo en hilo y ha indicado que posiblemente pueda haber el compartimiento del gas entre Bolivia y Perú. ¿Qué le podría decir a la región de Tambo, a la que te expectaste a este tema? No, se han firmado tres acuerdos entre Bolivia y Perú para ver el tema energético. Uno, ver la posibilidad de una mejor comercialización del gas en balones, el gas, el GLP, para que pueda bajar el costo de esta comercialización aquí en el Perú, aprovechando de que el gas de Bolivia tiene menor costo de producción y en consecuencia puede llegar a menores costos a la población. Luego, en el sector de Desaguadero, en la frontera entre Bolivia y Perú, también más en la región de Puno, donde está llegando el gas domiciliario a la población de Bolivia. Hay un acuerdo, ver cómo se puede trasladar esa comercialización a las ciudades que están en la frontera, cerca a la frontera. Ese es el segundo acuerdo. Pasamos del balón a la distribución domiciliaria, pero solamente a ciudades de frontera, la cercana. Y la tercera es ver cómo se hace un análisis integral sobre el uso y aprovechamiento del gas peruano de camisea aquí en el Perú, junto con el gas boliviano, que también tiene aspiraciones de poder exportarlo por un puerto del litoral peruano. En consecuencia, eso es un análisis, un estudio que se va a hacer. Así que es interesante, pero lo que se quiere finalmente es buscar las formas y mecanismos que el gas llegue a los hogares y a las industrias peruanas de manera más económica. Así que yo les agradezco porque San Pedrito ya nos está esperando y no hay que hacerlo esperar. Con respecto al último encuentro que ha tenido con el presidente Evo Morales, han tocado el tema de que él estaba buscando que el puerto de Hilo tenga un megapuerto, pero aquí también en Tacna se está buscando el puerto de Hilo. ¿Qué posibilidades hay de que se dé esto, presidente? Mire, actualmente tenemos que ver las condiciones de carga para generar un megapuerto. Hablamos de megapuerto y el puerto de Hilo, el puerto comercial de Hilo, tiene capacidad de un millón de toneladas al año. ¿Sabe cuánto se usa? 500 mil, la mitad. Ahora, en consecuencia, no podemos hablar de megapuertos cuando no tenemos el uso de la actual infraestructura. Esos son proyectos de mediano y largo plazo. Y la idea es que hay que ver un proyecto de desarrollo integral del sur peruano, por cuestiones geopolíticas y estratégicas. Esta es la zona más austral del Perú, es la zona más al sur y tenemos que ver. Pero ahorita aún no hay carga para garantizar y justificar todavía un megapuerto. Hay que seguir trabajando para ello, para eso hay que hacer carreteras. Por eso es que tenemos que terminar la carretera tan na colpa a la paz, como estamos comprometidos. Este año se terminan dos etapas, dos tramos, y el próximo año terminamos el tercer tramo. Entonces tenemos que seguir trabajando la conectividad para garantizar que venga la carga. Y ahí veremos. Y como siempre hemos pensado, el sur del Perú debe funcionar como un par portuario. Pero eso hay que verlo primero después de garantizar la carga. ¿No se justifica entonces actualmente? Actualmente no. ¿Toda? Tampoco porque tiene que haber carga. ¿Y para qué hay carga? Primero tenemos que generar los canales, la conectividad, hacer las vías, primero terrestres, luego las líneas ferroviarias. Y cuando garanticemos eso, recién podemos garantizar carga para que haga este tipo de inversión. Pero estamos trabajando. Hay que ver el desarrollo en el corto, mediano y largo plazo. Y eso estamos trabajando para que el sur del Perú, principalmente nuestra región fronteriza de Tangna, tenga todo el potencial de desarrollo. Y estamos trabajando en obras viales, en obras de salud, en obras de agua, que son muy importantes, y en obras de comercio, en proyectos de comercio, a través de leyes, para que genere un dinamismo económico que nuevamente logre que comience el desarrollo con la generación de puestos de trabajo en la región Tangna. Muchas gracias.